Bueno amigos, lo que pasa en la granja, así es como están nuestros lechoncitos plaquitos Entonces hay que seguir darles el sartolito, lavarles su comedero todos los días a la mañana Ahorita como lo voy a hacer yo lavarlo antes de darles y estar pendiente de ellos, hay que medicarlos Así que, más adelante les tendremos una actualización de este video a ver como siguen Así que hay que echarle ganas, como les digo, si se puede, no hay que usar la botanilla Sino hay que darle su tiempo, su medicación y atención a los puertitos en vez de sacrificarlos Amigos, lo que pasa en la granja es una actualización de los lechoncitos a los cuales le estábamos dando su atole Los que acaban de ver en el pedazo de video anterior Así que, así van nuestros lechones Ya se les retiró de atole, ya no les doy Ya comen puro churrito Así que, como les comentaba en ese retraso de video, hay que echarle ganas, hay que ponerle atención Hay que medicar nuestros cerros y pronto se van para arriba Estos, no, créanme que no dudo que estos lechones alcancen el tamaño de estos de enfrente muy rápido Porque estos lechones ya recuperaron, se alcanzan el peso y la estatura que deben de tener muy rápido Solamente hay que estar al pendiente de ellos y aunque se nos vaya atrasando hay que acomodarlo otra vez en una camita Que no nos pese, no hay que engañarnos, no hay que decir, ah se va a recuperar solo, no Hay que cambiarlo a donde pueda tener su atolito y estar más chiquito los lechones para que no esté ahí al momento de conseguir el alimento Ahí está mi sargento, parece una pantera escondida Así que, hay que darle amigos, nos seguimos con nuestra parte de ellos Les voy a explicar algo de unas enfermedades que nos afectan mucho aquí en los lechones y como prevenirla Aquí de la diarrea que quiero hablarles es de una diarrea que es causada por las ratas La rata la porta, no sé si vean este lechocito de aquí, este, da el culito manchado como amarilloso Entonces, esa es la de a ver que causan las ratas El médico nos va a mandar los estudios que nos hicieron pero por mientras estamos previniendo y medicando con tilosina Este es el medicamento que usamos Tilosina 200, es 250 mililitros el frasquito Los perquitos les ponemos de este peso un mililitro y cuando están más chiquitos les ponemos medio mililitro más o menos Entonces aquí se trata de subirte a las camas, aprovechar que ellos se asustan Y si te dan la espalda, estén les viendo la colita Y se echa de ver luego luego porque son muy inteligentes los perquitos Ellos ya saben que lo que está buscando uno es la diarrea y ve como bajan la colita Esconden la cola, se atapan con la cola para que no los vea uno Eso si les digo, la tilosina si les arde un poco para que no se vayan a asustar Entonces los perquitos se agarran chillando o se rascan mucho o se aventan al piso y revolcando Así que la tilosina es un poco brava para ellos y pues les arde pero es por el bien de ellos Con esto se recuperan muy rápido y muy bien Así que cuando tengas una diarrea con tus lechones y veas que no se quita por nada Consigue tilosina y comienza a medicarlos Tal vez esa sea la solución para esa diarrea inexplicable Aquí tenemos este lechoncito de aquí Este, si lo ven está como más rosado y se le ven unos retazos como que tiene mucha piel acumulada Me ha pasado que en este tiempo de calor empiezan así los cerdos Entonces estuve investigando y estuvimos viendo con el médico de aquí de la granja Entonces a estos puercos lo primero si es muy leve lo que tienen Les agarro una bolsa con yodo y con el yodo los empiezo a bañar con una bolsita Les doy una talladita de yodo por todo el puerto Ya ves que con eso se les detiene Ya si vemos que eso no funciona con el desinfectante con el que nebulizamos los baño Y hay algunos puercos que están más avanzados y con el desinfectante se les quita Ya cuando vemos que no tienen solución o que comienza a regarse en los demás Es como si fuera un tipo hongo Producen muchísima piel, como que mucha escama y se les cae y se les cae todo el tiempo Entonces los puercos todo el tiempo están irritados como si estuvieran rosados pero de todo el cuerpo Entonces también lo que empezamos a utilizar nosotros es ivermectina Se la ponemos así como si fuera vía subcutánea se pone abajo de la piel Y le ponemos a ese puerquito se puede poner un medio milito nada más de ivermectina Con la ivermectina tienen para que se les quita Así que ahorita cuando me encuentre otro puerquito que pueda explicarles algo de lo que se Entonces les daba otro recaso Bueno amigos aprovechando este video que les estoy haciendo sobre las enfermedades de algunos puerquitos También ahorita lo que afecta mucho en este tiempo de calor es el amoníaco que produce las heces de los cerdos Entonces ahorita en este tiempo lo que conviene es tenerle todas las ventilaciones que tengas tú en tus casetas de los cerdos Mantenerlos ventilados lo más que se pueda Su puerta abierta está limpiando constantemente para que no se acumule el amoníaco Y en cuanto llegues abrirles para que salga todo el amoníaco que haya Este amoníaco lo que a veces puede provocarnos es que la cuestión respiratoria Empiezan ellos a respirar el amoníaco Y lo que pasa es que en la pleura o sea que la capa que recubre los pulmones Se les empieza como un tipo pus Y al momento de ellos ya no poder respirar a la capacidad que respiran normalmente Empieza el corazón a exigirse más para latir sangre Entonces se les convierte como una cardiometatía congestiva El corazón se va haciendo más grande y más grande hasta que ya no puede más Entonces se debe estar al pendiente de eso También otra de las enfermedades que nos están pegando aquí seguido por este tiempo de calor Se llama Paraswitz Es una enfermedad que hace que adentro del pericardio, la pleura y ya sea en el hígado Se hace como un tipo de carnosidad en los tejidos Como si fuera una telita blanca, como si fuera pus ya vieja o acumulada Entonces hay que medicarlos, hay que estar al pendiente de eso Ahorita les muestro cual medicamento estoy usando yo para prevenir los infartos O que les crezca mucho el corazón Y para prevenir el Paraswitz Los medicamentos que he estado usando El prosulicil me ha ayudado mucho para el tema ese de la cardiometatía del corazón Muy grande Y el perfluor ayuda mucho en la cuestión respiratoria Sean tose, sea un poco de neumonía no tan aguda Me ayuda muchísimo Me ayuda bastante esto También otro video que quiero hacer es que ya se ve aparte ya que investigué un poco más sobre eso Hay unos cerdos que se quedan tirados y ya no pueden pararse Ya no se levantan Se cuenta que los cerdos de un día para otro ya llegas tú y el puerco está tirado No se puede levantar Entonces tú haces por pararlo y el cerdo lo que hace en vez de caminar Lo que hace es rodar hacia un solo lado Ya sea el lado derecho o el lado izquierdo Si lo pones al principio de la cama el puerco se va rodando dando vueltas hasta el otro lado de la cama Entonces yo un día pues haciendo optoches seguido algo Hice una y no me apareció nada Cuando lo abrí venía todo perfecto como si no tuviera nada Y se me hizo muy raro Entonces agarré una cegueta Le destapé arriba del cráneo Y saqué el cerebro completo Entonces lo que noté que la mitad del cerebro O sea si el puerco rodaba hacia el lado izquierdo El lado derecho del cerebro no tenía irrigación de sangre O sea que el lado izquierdo hacia donde rodaba tenía sangre el cerebro Si tenía Se veía la irrigación en las venas del cerebro Y del otro lado del lado derecho del cerebro del cerdo Se veía que no tenía nada nada de sangre O sea que las venas ni siquiera se veían Y se veía muy descolorido el cerebro del cerdo Entonces hay que investigar sobre Voy a investigar sobre eso bien Y para decirles Tengo un poquito de idea Un poco de noción sobre qué es Pero quiero investigar para decirles Hacerles un video bien como es Para que sepan Así que suscríbanse al canal No olviden activar la campanita Y pues apoyenme Muchas gracias por el apoyo Así que suscríbanse Y estaríamos aquí al pendiente Haciendo más contenido por ustedes Para que sepan cómo tratar sus Sus servicios Se ha creado mucho amor Mucha comida Mucha atención Estar al pendiente Eso se nota mucho en los huecos Van para arriba Tú con que estés al pendiente Entres, los veas Les hagas ruido Los muevas Los asustes Para que se activen Eso les ayuda mucho Porque si eres tú Tú salas abandonadas Y ni siquiera te metes Tú pensando Que dándoles de comer es todo No Los cerdos ocupan mucha atención Tú les das de comer Comen Van y se echan Y ya quedó Entonces si tú llegas Entras Y los estás moviendo Los huecos están muy activos Estás viendo a ver Qué es lo que trae Qué es lo que estás haciendo Son muy Muy chismosos Y eso ayuda mucho Bueno Nomás entras Y empiezan a A ver qué estás haciendo O qué es lo que vas a hacer Así que Hay que Hay que estar pendiente De nuestros cerdos Me les digo Hay que asustarlos De vez en cuando Para que se asusten Y se activen Así que Estar pendiente Nos despedimos Y se asusten Y se asusten